La banda ha pertenecido a la cultura global del pueblo. Ahora es una actividad cultural. Es que sin toda la gente de Rivas tocar a la banda, sin la banda más grande de España. La mayoría de la gente de Rivas ha tocado a la banda. Ha tocado a la banda. ¿Y por qué hay tantos profesores de infantil y primaria en educación musical que nacieron en Rivas? El objetivo principal de la banda es educativo. Yo veo que hay mucha cantera, hay casi mucho más jóvenes y pequeños más pequeños que yo que le están dando ya, que llevan un año y que les suena bastante bien el instrumento. Les encanta jugar desde muy pequeños a montar una charanga. Cuando iban a jugar lo primero que hacían es volcar la caja de los juguetes para tener tambores. Pero además tiene un sentido del ritmo exagerado. Me ponían un cartel que ponían clases de solfeo y me apunté. ¿Por qué qué sé yo? Las últimas investigaciones revelan incoherencias en las fechas de fundación. Aún así, se demuestra que la banda de música de Rivas ha estado activa desde el siglo XIX. Aún así, se demuestra que la banda de música de Rivas ha estado activa desde el siglo XIX. Yo la veo mejor, mejor que cuando estábamos nosotros. Aunque a mí me parecía que entonces, ¿qué? Que como la banda de Rivas no había. Ahora, yo no entiendo que exista Rivas sin banda. No la consigo. Rivas-banda. Y como la banda de Rivas, por supuesto, no hay otra. Siempre nos parece que la de nuestro pueblo, siempre nos parece que la mejor es. Cuando hay otras bandas, te desengañas. La música es para escucharla, no para ir a verla. Hay que conservarlo de la manera que sea y para que no se venga abajo y no creo que desaparezca. Y te se pone el cuerpo así y te se olvida que tienes casa y te se olvida que tienes familia y todo. Estás ahí metido. Cuando ves que sale bien, es que, no sé, te pierdes en el mundo. Como si no existieras. Porque en Rivas todos han sido o músicos o bailarines. El que no varía para músicos, pues bailaba. Entonces, todo tiene que haber en la Villa del Señor. En Rivas no tenemos ni monumentos, ni casas solariegas preciosas. Lo que tenemos es la banda. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Rivas ha salido a hacer. Cuando me dicen, oye, de Rivas, y digo, oye, tenemos de todo. Sobre todo una banda que pega tiros. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer. Lo más grande que Rivas ha salido a hacer.